¿Alguna vez has pensado en los cinco momentos más importantes de tu vida deportiva? Yo creo que no. No, porque como he estado jugando hasta hace poquito, pues de momento no he llegado a pensar nada. Lo que pasa es que, bueno, sí que hay momentos en los cuales te acuerdan más unos que otros. ¿Deportivo a la vez? Ahora sí me has dado buenos recuerdos de la ciudad de Vitoria y aquí fue más que nada cuando empecé y cuando ya, bueno, después de este equipo, marché a Primera División. Normalmente casi ningún jugador piensa hasta dónde va a llegar. Luego quizás cuando ya te metes en lo que es la Primera División, en un buen equipo, sí que piensas más en estoy aquí, ahora ya tengo un nombre y, bueno, empiezas a jugar, pero empiezas a jugar más por la obligación de ganar, no por la obligación de divertirte. Quizás en estos equipos todavía tiene esa ilusión de ser un nene pequeño, de pensar como un niño, pero hay un momento en el cual, de pensar como un niño y pasarlo bien se ha acabado. Pues yo creo que está en la final de la Copa del Rey, si no me equivoco, ¿no? Eso es. En Mestalla contra el Barça. Sí, contra Barcelona que lo perdimos, sí. Yo creo que este año fue maravilloso, ¿eh? Porque aquí, en Mallorca, lo pasamos fenomenal. Y los jugadores también, que ya se no quiera, nos amoldamos mucho en lo que era, pues un club como el Mallorca, que acababa de ascender a Primera División. Conseguimos jugar la final a Copa del Rey, clasificar para el año que viene a Europa. O sea, que fue unas cosas bonitas mientras ha pasado. ¿Qué tenía Cooper, que en esa época donde iba, prácticamente triunfaba? Yo creo que Héctor lo bueno que tenía es que era una persona muy seria. Y de lo tan seria que era, yo creo que coincidió con unos jugadores que le hicimos ver que el fútbol también es diversión. Entonces, lo que él ponía a esa idea, nosotros poníamos de alegría. Y porque era todo muy estricto, muy... Había que hacer las cosas como él quería, que la verdad que luego, pues estaban ahí los resultados, ¿no? Pero ya te digo, nosotros éramos un poco todo al revés, de llegar los viernes y decir, el míster, para correr, no hay que hacer un rondito, hay que pasarlo bien. Y el míster, al final, dijo, mira, haced los de la gana porque si así os va bien. Después, pues jugamos en el Mundial. Aunque este momento no es tan bueno, ¿eh, Iván? ¿Recuerdas cuál es, no? No, aquí fue el partido contra Nigeria. Aquí, bueno... En el Mundial de Francia, 98. Este creo que es el segundo gol, si no me equivoco. Que creo que Zuby se mete un balón con la mano derecha. Y luego perdimos este partido 3-2 y la verdad que fue un Mundial horrible. ¿No había tan buen ambiente en ese vestuario o qué pasó ahí? Sí, sí que había ambiente. Lo que pasa es que es diferente a lo que hay ahora, ¿no? Yo creo que en la selección, antiguamente, había bastantes jugadores con muchos nombres. Y yo creo que ahora lo que han hecho es lo mismo, pero yo creo que se han enviado un poquito más, ¿no? Hay una muy buena conexión. Hay jugadores que han hecho mucho con la selección. Ya sea Iker, Xavi, Puyol. Y yo creo que por eso han venido los triunfos de la selección, ¿no? Y también mucha culpa yo creo que ha tenido Vicente. Vicente yo creo que es una persona fascinante. Es un hombre muy tranquilo, que transmite con muy poquitas palabras cosas a los jugadores. Y yo creo que también es el culpable de eso. Yo creo que Vicente ha sido, o será, para mí, el tramo más grande que va a tener España. Bueno, esto es lo que yo creo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Que es acabar una final y poder levantar un trofeo como este, que encima es grandote. Y ganar la Copa Europa yo creo que es una satisfacción, ¿no? Que simplemente con ver las caras de los jugadores. Con eso vale todo. Éramos tan jóvenes y decías, acabamos de ganar la Copa Europa. ¿Fue importante también el ambiente que había en este vestuario? Sí. Sí, porque yo creo que en Madrid todo tiene mucha repercusión, ¿no? O sea, todos los medios de combinación dan mucha repercusión a lo que pasa dentro del vestuario de Madrid. La gente nos decía que había jugadores, que no sé qué, de la Olchevita. Yo creo que eso es en todos los lugares. Y también lo que es tener gente joven, eso hace mucho en un vestuario, ¿no? Porque no quieras, son la gente joven la que tira, la que hace bromas, la que llegábamos a un hotel y teníamos preparado nuestras cervezas en un rinconcito. Nos llaman los cinco de las cervezas, siempre estábamos los mismos. ¿Quiénes serais? Eso no se puede decir. Lo importante era tomar cervezas. Si no había cervezas, ya decíamos, ya no ganamos. Pero de ser cinco a que luego empezaron a ir diez jugadores, quince, a veces venía Don Vicente. Era muy divertido. Y yo creo que eso, lo que hace es eso, ¿no? Hacer grupo y con el grupo puedes ir a cualquier sitio. ¿Te marcó la etapa en Inglaterra, no? Yo creo que sí. Yo creo que después de salir un equipo tan grande como en Madrid, marchar un equipo recién ascendido, un club como el Bolton, con un entrenador, con Sam, que era personalmente muy familiar, porque el club es muy familiar. Y la verdad que aprendí muchas cosas que aquí, a lo mejor en España, no les enseña tanto a los jugadores. Ahí es mucha más tradición, la gente te cuida muchísimo más que aquí en España. Te pueden aguchear, pero silbar. Yo creo que en seis años nunca había escuchado un silbido. ¿Entiendes, Iván, entonces esa fascinación que tiene José Mourinho por la Premier? Bueno, yo creo que aquí ha sido, desde mi punto de vista, un tío muy feliz, ¿no? Un entrenador que ha disfrutado, que no sabía exactamente lo que era la Premier. Igual que yo, ¿eh? Y, bueno, nosotros coincidimos allí en el Chelsea o en el Bolton, y ya te digo, se le veía de otra manera. ¿Ah, sí? Él hablaba contigo muy cariñosamente, se le veía feliz, y yo creo que en el Chelsea ha sido muy feliz. Y mirando al futuro, ¿qué le gustaría hacer a Iván Campo? Que pasara a formar parte del top 5 de su vida. ¿Con qué sueña? Ahora mismo lo que más disfruto es tener tiempo para estar con mi familia. Y me gustaría, por ejemplo, ser partícipe de hacer cosas con el Mallorca, incluso con el Bolton, que trabajo a veces con el Bolton, pero de momento no lo tengo como una prioridad. De momento tengo... O sea, para mí el momento es tener un tiempo libre para disfrutar de mi familia. Bueno, y nada mejor que en un entorno como este. Muchas gracias, Iván. Un placer, ¿eh? Un placer, tu Sangu. Pecate gluten. Ere.